Vamos a gastar el coro Unidos y luego hermano Efi nos da las indicaciones como se va a proceder en esto. Cantamos. Unidos, unidos en su nombre. Unidos, unidos en su nombre. ¡Hombre unidos, pues en este mundo, paz y amor tendremos! ¡Hombre unidos, pues en este mundo, paz y amor tendremos! ¡Hombre unidos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios! ¡La gloria de Jesús al fin resplamecerá y al mundo llenará de amor y de paz! Ahora tenemos exactamente las doce de la noche y nuestro hermano nos dice para recordar a nuestros pueblos. Yo quiero, ojalá nos funcione esto, yo quiero que Caíncito tome este, alguien lo tome ahí, alguien tome este. ¡Vamos! Yo no tengo para que usted esté aquí. Ahí, a contar tres, van a jalar a los lagos y el hermano Antonio también. ¡Vamos todos juntos! ¡Juntos juntos! No está bien, está bien. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!